Hoy los colombianos, los que marchan y los que no, compartimos el mismo sueño, que Colombia no pare de avanzar, que seamos un país que camine hacia el futuro y se levante ante la dificultad, con la tranquilidad de que soldados y policías están para protegernos. No más bloqueos, no más enfrentamientos, no más agresiones, no más pérdidas, porque a Colombia la protegemos todos. Ministerio de Defensa Nacional